El paso peatonal o cebra que conocemos es la señal de tránsito pintada en la carpeta asfáltica y que tiene como objetivo proteger la vida del peatón. Amigo conductor, recuerde que la cebra solo debe ser pisada con el ánimo de cruzar en su vehículo. Recuerde cuidar la vida en la vía.